¡Bus! ¡Ozumba! Mira, me va a ganar el paytaco ¡Es la espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Let's call! Vamos a ir por ahí. ¡Ahorita! ¡Suporto, Pinto! ¡Suporto, Pinto! ¡Suporto, Pinto! ¡Oh! 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 ¡Suporto, Pinto! ¡Suporto, Pinto! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!